La deserción universitaria sería del 35% para el segundo semestre del año, advirtieron rectores de las universidades públicas en Colombia. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Córdoba, consciente de la situación socioeconómica de las familias, del 83% de sus estudiantes emprendió una estrategia para tratar de evitar que los muchachos suspendan sus actividades académicas. El rector del establecimiento, Jairo Torres, dijo que en el mes de junio se podrá calcular con exactitud el número de estudiantes que no continuarán, pero confía que con el apoyo de las instituciones del Estado, empresa privada, se pueda minimizar ese porcentaje. De esos 17.000 estudiantes que nosotros tenemos, 9.700 estudiantes reciben beneficios de matrícula en la Universidad de Córdoba. ¿Cómo? Tenemos 2.500 de gratuidad, que eso lo paga el gobierno todos los semestres. Estudiantes del ICTES, 1.000 estudiantes que pertenecen a los grupos culturales, deportivos, artísticos que la universidad tiene becados por pertenecer a esos grupos. Casi 500 estudiantes que reciben apoyo por excedentes de cooperativas. Y unos 3.500 estudiantes que la universidad les establece los diferidos. El estudiante no tiene plata, la universidad cumple una especie de función de banco sin interés y le dice, usted paga en 4 cuotas su matrícula. 9.700 estudiantes que tendrían garantizado su continuidad para el segundo semestre académico de 2020. 9.700 de 17.000. Y aquí no le estoy hablando a usted de una distinción socioeconómica. Pongamos que ese es el universo. A ellos tenemos que darles beneficios. Nos quedaría faltando 7.300. Con lo que nos va a apoyar la gobernación tendríamos para financiar 2.000 matrículas. De esos 7.300 que nos harían falta. He conversado como el señor alcalde de Montería en estos días. Está revisando. En los próximos días con base en la revisión que él haga de las finanzas del municipio estaremos haciendo anuncio de cuánto también contribuye la alcaldía de Montería. Hemos enviado cartas a otras empresas del departamento. Esperamos en los próximos días tener respuestas. Por su parte, el Gobierno Nacional creó una nueva línea de crédito con fin de 3 por 200 mil millones de pesos con el fin de apoyar financieramente a las instituciones de educación superior para definir esquemas de apoyo a los estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica por medio de las instituciones de educación superior.